parte 2 del tutorial 5 del controlador de personaje del battle royale anda agachadito así así vamos rápido al lío abrimos nuestros charcontroler vamos a necesitar las siguientes cosas capsule collider call aquí abajo necesitamos varios public floor crouch 8 offset lo duplicamos crouch post offset debajo del rigidbody tenemos que inicializar el collider get component capsule collider necesitamos una nueva variable de estas públicas que ya serán privadas en algún momento que se va a llamar crouch y además necesitamos otra más que va a ser crouching duplicamos jumping y ponemos aquí crouching y checaremos un input que ahora crearemos que va a ser crouch vamos a crearlo antes de que se nos olvide seleccionamos nuestro personaje añadimos otro input case crouch de tipe preset en project settings vamos a input y nos aseguramos de que haya un access que se llame crouch si no existe lo creamos tiene que funcionar con la tecla c o control y este es el botón b del mando de xbox volvemos al código vamos a esta sección de aquí y de hecho antes de jumping decimos if crouching crouch es igual a la contraria de crouch y crouching es igual a falso ahora vamos a crear dos métodos uno va a ser public void jump arrastramos este código de aquí lo ponemos aquí dentro llamamos a este método aquí creamos otro método más que va a ser public void on crouch lo llamamos aquí dentro on crouch y va a hacer lo siguiente float mult crouch 1-1 ahora veréis para qué es esto ahora nuestro collider tenemos que modificarle el centro como de la siguiente forma col punto center más new vector 3 0 coma crouch post offset 0 multiplicado por mult y en la siguiente línea hacemos col punto 8 más igual crouch 8 offset por mult esto sirve para que dependiendo de si estamos levantados o agachados el collider de nuestro cuerpo se modifique en altura para pasar por dentro de la modificación y debajo de objetos de otro modo no podríamos nos falta un par de cositas aquí en anim control vamos a decir anim punto set bull crouch 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 esto lo vamos a meter aquí dentro también eliminamos esto y nos falta decir que si no estamos en el suelo el set if crouch Encrouch, on crouch. ¿Para qué? Para que si estamos cayendo nos salgamos de estar agachados. Hace falta también que si le damos a saltar y estamos agachados nos levantemos. Si ya estamos levantados saltamos. De esta forma el saltar si estamos agachados nos levanta. En cuanto a código todo hecho ya. Vale, en el animator duplicamos walk. Con control c y control v lo duplicamos. Le cambiamos el nombre a crouching. Creamos una transición de walk a crouching y de crouching a walk. Las dos tienen que ser sin exit time y esta exactamente lo mismo. Bueno, antes de quitar el has exit time tenemos que poner aquí uno. Fixed saturation y sin exit time. Un parámetro nuevo que llamamos crouch. De tipo booleano. Para entrar en crouch, insisto sin exit time, marcamos en la condición crouch true. Y para salir de crouching condición crouch falsa. Dentro de crouching sustituiremos las animaciones de aquí quitando el mirror con las animaciones que nos hemos descargado que sean de tipo crouch. Vamos a ir una a una. Y del crouching. A la posición 0, 0. Esta posición de aquí. Walk crouching right. La siguiente es la left. Esta es walk crouching forward. La siguiente es walk crouching backward. La siguiente es walk crouching backward. Aquí, en la que tiene menos uno. Esta es la de arriba a la derecha. Así que es walk crouching forward right. La siguiente es la de la izquierda. Walk crouching forward left. Vamos a cerrar todas estas. Que generan mucha confusión. Esta es walk crouching forward right. Y esta es walk crouching backward left. Esta va aquí. Por supuesto, todas las animaciones configuradas de esta forma. Todas ellas. Y con eso debería estar completo. Asegurad de haber guardado el código. Veremos que está aquí crouch y crouching. Vamos a ver qué ocurre. Se agacha. Se agacha. Se mueve. Perfectamente. ¿Eh? Perfectamente. Si le volvemos a dar a la C, se levanta. Y si vemos en la escena, el capsule no se ha modificado. Básicamente porque tenemos esto en cero y cero. Así. Con menos 25 y 25 tenemos un resultado que cuando nos levantamos, ¿veis? El capsule collider cambia. Podríamos ajustarlo más y obtener resultados mejores. Pero está bastante bien. Pues nada. Eso ha sido todo por este vídeo. Espero que hayáis aprendido mucho. Que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau. Chau.